Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos? La Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos dice que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, sino que ésta se define como un estado de bienestar en la que el individuo es consciente de sus propias capacidades, por lo que puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y hacer una contribución a su comunidad. En este sentido, y de forma muy resumida, podemos decir que la salud mental abarca tres esferas. La cognitiva, que es la forma en que pensamos, la emocional y la esfera del comportamiento. Todos, absolutamente todos, debemos cuidar nuestra salud mental y poner atención a los elementos que pueden afectarla. Y en el caso de niñas y niños, es necesario entender que mucho de lo que pase con su salud está relacionada con la de los padres y las madres. Si tú, papá, mamá, cuidas lo que piensas, lo que sientes y la forma en la que actúas, ten por seguro que vas a tener una influencia positiva en la salud mental de tus hijos. El descuido y abandono de los hijos y las hijas, la violencia que se vive en las calles y que se mira en la televisión, la facilidad con la que nuestros niños y niñas han aprendido a minimizar la muerte, son, entre otras cosas, factores que han hecho que se disparen los suicidios y la depresión entre la población infantil y juvenil. De acuerdo con datos del Servicio de Paido Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, la depresión se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta psiquiátrica infantil, solo por debajo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De acuerdo con esta institución, el grupo infantil más afectado por depresión es el de las niñas y niños de entre 9 y 11 años de edad. Mientras que en segundo lugar, tenemos a los chicos y chicas de entre 15 y 18 años, quienes ya presentan ideaciones suicidas. Por su parte, cifras del Inegi reportan que en México, de 1990 a 2016, los suicidios en menores de 15 años se incrementaron en un 385%. Estos datos seguramente no solo nos alarman, sino nos muestran la imperiosa necesidad de tomar acciones inmediatas para prevenir y recuperar la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes.